Música Amigos y amigas del festival, muchísimas gracias por esta semana inolvidable en Macondo. Gente paisa, habitantes efímeros y trascendentales de este Parque de los Deseos, ustedes son el futuro. Quiero leer el poema de Islas Canarias, de allí provengo, archipiélago atlántico, un lugar antiguo donde comenzó lo que luego vino aquí. Y quiero que me acompañe en este momento de entrega absoluta con un mensaje de paz una niña colombiana y su familia, porque traigo conmigo una piedra volcánica del Teide, con millones de años en su memoria. Y Colombia es el futuro, y Colombia es la paz, y por eso construir los cimientos de un futuro, hacerlo con una piedra volcánica, tiene garantías de universalidad. Bien, los volcanes que suenan a continuación tienen el nombre huanche, que son de los nativos de Islas Canarias, del pueblo originario del norte de África, el comienzo del mundo. Volcán de Tinguatón, volcán de Mazdaque, volcán de Tahuya, volcán de Yagorra, volcán de Tao, volcán de Taíche, volcán de Tacande, volcán de Teneía, volcán de Cheide. La vez primera que nuestros antiguos señalaron con su dedo y pusieron el nombre a los volcanes que parieron todos los arquipiélagos, sellaron para siempre nuestra pertenencia a esta tierra nacida del fuego. Abajo, en las profundidades recógnitas del océano, donde las civilizaciones sumergidas dormitan entre montañas de algas, todavía esperan salir a flote nuevos acantilados vírgenes para javiotas, como las islas más viejas, que secaron en su día los llantos de lava mecidas durante millones de años por la mirada arcaica de la luna. ¿A qué viene ese murmullo insolente que perturba la paz de nuestras islas? ¿A qué viene esa calentura ciega que alborota el ritmo de los climas? ¿A qué viene tanta prisa si el mundo ya tiene muchas vueltas? Silencio. Silencio. ¡Silencio! Respetemos durante nuestro tiempo de vida la siesta de los volcanes. Gracias.